Bien, lo que les vamos a presentar en esta oportunidad es el módulo didáctico dentro del campo de las propiedades mecánicas. Con este módulo es la posibilidad de afrontar tanto el ejercicio, número 5, como también el trabajo práctico que tienen que llevar adelante. Por eso es la idea de darles una ficha, un módulo que les permita hacer el seguimiento acabado y adecuado del ejercicio que puedan hacer para interpretar este tema. Estamos hablando del cálculo de tensión, estamos hablando de algunos objetivos particulares que queremos cumplir para la realización de la práctica. Tenemos que determinar a través del cálculo esta tensión producida por los elementos componentes de los subsistemas de nuestra construcción. Comprender y realizar el seguimiento del recorrido de cargas, los esfuerzos que determinan, sean los simples, o sea, compresión, tracción, corte, compuestos, como es en el caso de la flexión, y las deformaciones que producen en cada una de las piezas de nuestro subsistema. Ese subsistema que venimos observando con una determinación adecuada o determinada y que tiene el resto de los componentes que nosotros posteriormente vamos a ir viendo dentro de la materia. Sí queremos que quede claro que la cimentación de un edificio debe cumplir con transmitir estas cargas, tanto estáticas como dinámicas que observamos en las teóricas, para tener una correcta fundación de nuestra estructura. En este caso, lo que nosotros vamos a estar observando es de baja complejidad, como es con los elementos y una estructura portante. Estos subsistemas componentes de los que estamos hablando, por supuesto, tenemos el subsistema vertical, como lo estamos observando acá en esta imagen, que tiene y posee un muro, ese muro puede tener un vano, un aventuramiento dentro de ese vano, una mampostería de elevación y un cimiento. Este cimiento es el que nos vincula con el suelo. La mampostería de elevación es la que nos lleva desde ese cimiento, superando las capas aisladoras, los niveles dentro del terreno, y después, posteriormente, tenemos ese muro de terminación. Vamos a hacer una mirada rápida para poder ver dentro de los componentes de este subsistema. En primer término, claramente, tenemos este cimiento, un cimiento corrido. Ustedes ven ahí la tierra, la primer capa, que es tierra orgánica, que no es la adecuada para la construcción. Debemos ir hacia una tierra firme para poder fundar. Ustedes saben que los suelos tenemos básicamente tres tipos, ¿no? Como lo estábamos observando en la teórica. Puede ser tierra, que es arcillosa, tenemos arenas o tenemos piedras. En este caso, comúnmente, o lo más habitual, vamos a encontrarnos con esa tierra que tiene que ser compacta, que de todos modos lleva una estructura, como ven ahí en la fotografía, estructuras simples para poder reforzar alguno de los esfuerzos que pueda contener esa cimentación. Posteriormente a los cimientos, viene esta mampostería de elevación. Vincula ese cimiento hacia el muro que queda claramente expuesto. Ahí llevan las capas aisladoras y, por lo general, como en este caso, lo están observando con ladrillo común por reforzar los esfuerzos mecánicos. Ese muro de elevación, como lo tienen acá, un muro que es el que vamos a analizar dentro de este módulo didáctico como ejercicio concreto, está compuesto por un ladrillo hueco con los revoques finos y gruesos en el interior y también la pertenencia del azotado hidrófugo en el exterior, que lo vamos a ver posteriormente. Estos son los componentes que tenemos dentro de ese subsistema vertical. En el horizontal, claro, ahí empiezan a aparecer dos elementos claramente definidos. Tenemos las cubiertas y los pisos. En este caso, el tema que a nosotros nos ocupa son las cubiertas, porque esas cubiertas, como vieron en la teórica, según sus dimensiones y según su distribución de carga, apoya en ese muro y transmite esas cargas. Este subsistema horizontal lo vamos a tener en forma plana, como son las losas de hormigón armado, viguetas livianas, las inclinadas y que determina cuál es esa terminación dentro de su sistema, si es una chapa, si es una teja, si es una cubierta verde. Eso va a determinar cuál es el ángulo, cuál es la inclinación que tiene que tener para que tenga un correcto funcionamiento. Ahí tienen varios ejemplos que pueden establecerse. Vamos a la parte práctica. Vamos a observar que nosotros determinamos en una planta claramente cuál es el muro que yo voy a trabajar. Ustedes lo ven ahí en la planta, cerramiento de análisis. Ese es el muro con el que voy a trabajar. En el corte van a ver cómo es el peso del techo que se va a transmitir a través del peso del muro que contiene el peso de la carpintería, cómo mantenemos esa mampostería de elevación, ese peso del cimiento para llegar, por supuesto, al suelo. Es lo que vamos a hacer en este caso que les queremos presentar. Ustedes ya observaron en la teórica que según la forma de apoyarse ese techo, sea plano, sea inclinado, distribuye cargas a los muros que lo contienen. En este caso tenemos una cubierta inclinada, dado que apoya en el muro anterior y en el muro posterior, esa placa se va a distribuir en mitades para cada uno de los muros. Así lo tienen con medidas para que podamos cuantificar nosotros en este ejercicio para llegar claramente a través de la distribución de esos pesos al suelo. Arrancamos con las superficies de cálculos, pero claro, estamos hablando de cubiertas inclinadas, para lo cual vamos a tener que acudir a nuestro amigo Pitágoras para que aquella medida, aquella cota para nosotros que nos da en forma plana nos indique Pitágoras a través de la elevación cuál será la medida exacta de esa cubierta, tanto de la superficie de apoyo como los aleros que puede contar y que en este caso nosotros lo tomamos dentro de nuestro ejemplo. Una vez que obtenemos esas superficies, a través de los espesores, iremos en la búsqueda de los volúmenes y vamos a ir determinando. Dentro de esta cubierta, fíjense que está remarcado de todos los elementos que componen este subsistema, para nosotros, en el caso de estar considerando de los pesos, vamos a ir a la teja francesa, muy específica en este caso, y a la madera machimbrada que es el soporte, la placa que tiene por debajo para poder sostener el resto de los componentes del muro que veremos más adelante. Cálculo del peso del techo. Una vez que obtenemos los pesos, obtenemos los volúmenes, sabemos que a través del peso específico nos va a determinar los pesos de cada uno de esos componentes. Por eso vamos a encontrar el peso de la teja, vamos a encontrar el peso del machimbre, la sumatoria de ambos nos va a dar el peso de ese subsistema horizontal que estamos trabajando. Volvemos a remarcar, el piso, que es el otro componente horizontal, no lo tenemos en cuenta porque no está distribuyendo, no está aportando cargas o pesos al muro, por lo tanto, que se transmite hacia el cimiento. Superado esto, nos vamos hacia el muro. Ustedes ahí lo observan, un esquema de ese muro, sus medidas para saber la superficie que vamos a contar, y en un corte esquemático cuáles son los elementos componentes de este muro en particular, que es el que estamos analizando para nuestro ejercicio, como ejemplo para poder llegar a ese cálculo de la tensión. Una vez que podamos tener la tensión, ya vamos a ver adelante qué conclusión podemos llegar. Cálculo de superficies, volúmenes y pesos que también tienen que ver con los elementos componentes de su sistema. Ese muro contiene una abertura, por lo cual yo puedo extraerle ese vano, puedo extraer ese espacio donde posteriormente está alojada la carpintería y reemplazarla por esa carpintería. ¿Qué consideramos como el peso? Para este caso en particular, solamente el peso del vidrio, que es lo que observan allí por debajo, y vamos haciendo la sumatoria de los pesos para llegar a nuestra cimentación. Nos queda el cálculo del peso de la mapostería de elevación, ya lo estábamos diciendo en el inicio, cuáles son los elementos componentes, que es el ladrillo común y una capa aisladora, que no necesariamente requiere ahora de su conocimiento, pero sí cuál va a ser su utilización posteriormente. Este mismo sistema, esta misma forma de encontrar a través de las superficies, de los volúmenes y del peso específico, poder encontrar los pesos, también va a ser el mismo camino que vamos a realizar para el cálculo del cimiento. Llegamos al final. ¿Cómo llegamos al final? Con la sumatoria de todos los elementos, componentes que vamos a tener allí, de estas cargas, y poder determinar en cada una de sus partes. Está ahí identificado, peso 1, peso 2, la sumatoria de todos los pesos, de la cubierta, de los muros, de la carpintería, de la mampostería de elevación y del cimiento. ¿Cuál es nuestra superficie de apoyo? ¿Cuál es ese pie en la nieve? Es la superficie que tiene esa cara por debajo de nuestro cimiento, que va a estar expresada en centímetros cuadrados. La totalidad de los pesos, distribuido en la cantidad de centímetros cuadrados que apoya ese muro, nos va a dar el cálculo de la tensión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber? Si esa tensión es admisible o no. Si lo que nosotros veíamos en la teórica, lo que nosotros diseñamos, lo que nosotros estamos calculando y nos estamos anticipando, vamos a saber si eso va a permitir que tenga un hundimiento, que sería el caso más extremo, pero también poder entender que cuando hablamos del éxito de esa fundación, cómo llegamos con nuestras cargas a ese suelo, puede haber asentamientos diferenciales. Esos asentamientos diferenciales son necesarios, aún mínimos, para que puedan generarnos en nuestros revoques, en nuestros muros, fisuras que por supuesto no son absolutamente nada deseables. Es lo que nosotros tenemos que prever para que tengamos precisamente ese éxito o esa correcta fundación que nosotros estamos teniendo de nuestro ejercicio. Decíamos en un principio que, como ven en esta imagen, tener la posibilidad de entender claramente cuál es ese recorrido de cargas, cómo esas cargas que se van transmitiendo en cada una de las piezas, van a determinar las deformaciones por compresión, por tracción o por flexión de los elementos que componen a nuestro subsistema. Conclusión es saber si esos pesos distribuidos en esa cantidad de centímetros cuadrados nos va a permitir que hayamos logrado estar por debajo de esa tensión admisible. Esos 2 kilos, 2 kilos y medio que vamos a tener en cada una de las zonas, como admisible, nosotros siempre vamos a tener que estar por debajo de ese valor. Si no, tendremos que estar pensando en un rediseño de ampliaciones de superficie, disminución de pesos, porque no podemos dejar de pensar que lo que estamos trabajando es una variable. ¡Gracias! ¡Gracias!